Es cuestión de analizar, mi querido compañero Si vale más un guaguancó Es cuestión de anteponer, la experiencia de la vida Sin preguntar al alma que se va a hacer Cuando un amor la abandonó Ya seguir con el mundo hacia adelante Y acudir que lo que se fue, se fue Es cuestión de anteponer, mi querido compañero No desconfíes, mira De la fidelidad de un buen tambor Cuando toca un guaguancó Guaguancó Vale más que un mal amor El que mira no te quede sollozando, agarra la tumbadora Caballero, consuélate como yo Guaguancó Que te vale la pena llorar Síguelo Pero empezó mi guaguancó Ay, llame María, qué rico Y que viva la raza latina, bendito Y dice Juan guaguancó Juan guaguancó ¿Qué vale, qué 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 vale, vale un guaguanco? Guaguanco, dale más que un buen amor. Pero consuela, consuela, te lo dejes de llorar, oye, pero ven para el guaguanco, guaguanco. Guaguanco, dale más que un buen amor. Pero que mira, yo me voy para la esquina con pimpana, ya llegó la rumba, oye, aquí se formó. ¡Vaya! ¡Échalo, malete, compadre! ¡Se formó la salsa! ¡Se formó la salsa! Más que un mal amor Oye, pero que mira la rumba, la rumba que aquí se formó Dale, más que un mal amor Deja que era un mina que come con cebo de amigos Dale, más que un mal amor Oye, pero mira lo que falta es que se fue si el que llegó Dale, más que un mal amor Deja, mamá, pero oye lo que digo, caballero Dale, más que un mal amor A la pareja le queda la... Oye, qué rico Deja ese señoriqueo, caballero Y el chapalete A ganar la tumba, mira Guagua, oh Se formó Dale, dale Y... ¡Oh! Vale, más que un mal amor Vale, más que un mal amor Ala, vale, le, la, la ¡Oye! ¡Oh! ¡Ahí! Reina la masa